El día de hoy seguimos ahora sí que aplaudiendo la labor de mamás de la casa de Televisa Monterrey. Y una compañía de nosotros ya es abuela, es la abuelita más joven de la televisión y está bien guapa. Es Ceci Gutiérrez, adelante. Ceci Gutiérrez es el claro ejemplo de lo que significa ser una mamá fuerte, valiente y audaz, pues con tan solo 17 años hizo realidad el sueño de convertirse en madre de familia, decisión que hoy en día agradece al tener dos hijas que se han convertido también en grandes amigas. Ser madre y ver crecer a tus hijos es tu mejor bendición. Verlas siendo buenas y ver una extensión de ellas con una nieta no buena. Dos hermanos se me adelantaron y no vieron esa extensión de sus hijos. Entonces creo que esa ha sido una gran bendición y que lo encierran todo en las miradas, en el estar, en el abrazo. Es de todos los días. La conductora recuerda con el sentimiento a flor de piel el día en que tuvo a sus hijas por primera vez entre sus brazos. Pues con Cristian fue muy botana, porque todos los niños lloran cuando nacen. Y salió con los ojos abiertos y yo dije, Dios mío, en mi vida, ¿qué es eso? Porque eran unos ojos muy grandes, ¿no? Y apenas la van a tocar para que aviente su primer llanto, normalmente eso, pues ella avienta su primer carcajada. Y fue tan, tan clara su carcajada abierta, que la primera expresión de mi mamá para ella fue mi... ¡Qué sinvergüenza! Pero ahora Ceci cuando nace le digo, ¿qué le falta, doctor? ¿Cómo que qué le falta, Ceci? Y yo, ¿qué le falta? ¿Qué le falta algo? Y entonces el doctor comete, pues, entre la broma, el infarto a punto mío, ¿no? Porque me dice, bueno, sí le falta algo. Y yo, estás como que entre anestesiado y no anestesiado. Y yo dije, lo sabía, lo sabía, lo sabía, le faltó un dedo. Entonces me dice, pues, ¿le falta que le pongan los aretes? No, bueno. Entonces me dijo, es niña, sí le faltan unos aretes. Y yo en ese momento, pum, me desmayó. Entonces ya no supe nada de ella. Como una profesional entregada a su trabajo, Ceci Gutiérrez comparte que sus hijas crecieron en los foros de televisión. Ana Ceci aprendió a caminar, estando yo al aire y con Sammy. Sammy estaba de jefe de piso. Sammy y René y todos ellos la vieron porque yo estaba al aire. Yo veo como una sombra por el piso, ¿no? De reojo. Y yo, sí, que no sé cuánto y la, la, la. Y como casi no hablo, pues, estaba yo. Y en eso, en la mesa, ya de plano, veo donde se levanta en la mesita de centro. Y era Ana Ceci que había aprendido a gatear y a levantarse y a asomarse por primera vez en la tele. La conexión entre ellas es tan grande que incluso las palabras no hacen falta para comunicarse. Las mamás tenemos ese, ese feeling, ese sentimiento de que sin palabras entendamos perfectamente por lo que están pasando nuestros hijos. Cuando sabes darles el tiempo, cuando sabes aprender a conocer su expresión corporal, su vista, su sonrisa, su misma voz, su WhatsApp, que ahora es lo nuevo, sabes perfectamente cómo andan. Para la güera de oro, el amor de una madre es algo tan grande, un regalo tan único y especial que nunca desaparece. Cuando hablas de ser madre, hablas de, de un motor, de un motor que es como mágico, esa maquinita que no se apaga a través de la vida. Creo que nunca nos van a desconectar a quienes somos madres de nuestros hijos, nunca. Como yo no he podido desconectar a mi mamá, que a pesar de no estar físicamente, siempre la siento a un lado, siempre está. Y siempre el día de la madre es a la primera que le digo felicidades. Entonces, trasciende. Ahora con Roberta y la próxima llegada de Eugenia, sus nietas disfruta plenamente esta nueva etapa que la vida le ha dado como regalo. Y el que a mí me diga Titi, bueno, ya nada más me habla y es, Titi, todo cambia, puedo estar al aire y hasta le digo, hasta le abro el teléfono para que me escuche que estoy al aire. O sea, hace lo que nadie te felicito, te abrazo, te apapacho y te digo que eres lo máximo por ser madre, por ser mujer y por tener el don de dar vida. Vas a ver, pronto vas a estar gozándola como la estoy gozando yo y orgullosa precisamente de poderle decir a otras más, feliz día de las madres. Gracias.